¡Vamos en Carabajal! ¡Vamos! ¡Que dejanos te invito a ver! ¡Porque tenemos al agua! ¡Para no estaría rascar! ¡Y por la vida estaría aturado! ¡Mirale, mirale, mirale! ¡Mirale, mirale, mirale! ¡Mirale, mirale! ¡Mirale, mirale! ¡Mirale, mirale, mirale! ¡Vamos en Carabajal! ¡Que dejanos te invito a ver! ¡Porque tenemos al agua! ¡Para no estaría rascar! ¡Y por la vida estaría aturado! ¡Mirale, mirale, mirale! ¡Mirale, mirale! ¡Mirale, mirale! ¡Mirale, mirale! ¡Mirale, mirale! ¡Mirale, mirale! ¡Vamos en Carabajal! ¡Vamos! ¡Que dejanos te invito a ver! ¡Mirale, mirale, mirale! ¡Mirale, 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 mirale! ¡Mirale! 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 Gracias por ver el video.